Dime a quien no ha llorado por amor, por amor Dime a quien no le han destrozado el corazón Dime a quien no ha llorado por amor, por amor Dime a quien solo dime a quien no Dime a quien no ha llorado por amor, por amor Dime a quien no le han destrozado el corazón Ilusiones rotas todas por amor, por amor Dime a quien solo dime a quien no Quédate, te necesito aquí conmigo Quédate, solo un segundo te suplico Quédate, solo eso a ti te pido Quédate, solo quédate Dime a quien no ha llorado por amor, por amor Dime a quien no le han destrozado el corazón Corazón, ilusiones rotas todas por amor, por amor Dime a quien solo dime a quien no Quédate, te necesito aquí conmigo Quédate, solo un segundo te suplico Quédate, solo quédate Dime a quien no le han destrozado el corazón Dime a quien no ha llorado por amor, por amor Dime a quien no le han destrozado el corazón Oh, 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 oh